hola a todos aquí diario venga estamos en The Binding of Isaac Rebirth Afterbirth y bueno vamos a hacer unas cuantas run o una depende de lo que dure si dura poquito pues hago más y si dura más pues solo hago una, venga vamos a darle... Who am I? estamos jugando en modo hard como siempre vamos a jugar con... vamos a darle random total no tengo muchos personajes desbloqueados con este save pero bueno vamos con Isaac Isaac venga vamos burning basement empezamos bien bueno aquí al menos tengo el tesoro aquí cerquita Isaac Spark voy a intentar conseguir dinerete a ver si puedo cambiarla por otra cosa la bomba esa es que no me convence bien uno muerto otro muerto voy a hacer que se suiciden solo vale tenemos moneditas a ver si puedo cambiar esto esto no sé lo que hace mierda me ha convertido en el tonto capirote ahora disparo con un ojo para Cuenca y el otro para Murcia es que Murcia está más alejado por eso digo Murcia la mierda Larry Jr. no me sirve una mierda esto eh los ojetes estos no no me ayudan bueno te ayudan para disparar desde el quinto cipote eso sí pero claro oh me acabo de dar cuenta de que atravieso las piedras oye pues que genial ¿no? que bonito no es bonito ¿verdad? tener un ojo para virulé y disparar atravesando piedras es genial no me ha dado de milagro chill heart ahora vamos ahora vamos basement 2 este es normal este es más fácil o debería ser más fácil que con lo cabrón que es el puto algoritmo del roguelike de este venga Envy tengo que dispararle en diagonal vamos a ver bueno al menos le quito bastante este claro como se divide joder esto es de disparar así es un coñazo venga hombre voy a estar intentado venga katia Ufff Ufff Este se está haciendo más largo por culpa de los ojos, no por culpa mía Como tengo que ir buscando el ángulo para tirar bien, tardo el doble Joder Es que tengo un ojo mirando para un lado y otro para el otro Soy extrábico como un gatete Me falta uno No me han soltado nada No tengo dinero Es que el pico es una mierda Si dijera es que lo puedes usar siempre, pero no Lo puedes usar siempre Venga caquitas Una puta llave Si yo lo que quiero es dinero Mueh Joder Maldito gordete Oh Una llave dorada Justo lo que lo necesito Lo siento Tienes que morir, tío Vamos para allá Vamos para allá Joder, enserio Joder 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 No me han dado, no se como Ocho bien un movimiento a los matrix Joder 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 ponedle a este mierda a estas me ha dado y es bueno intentar matarlo al tonto lavas ese porque a veces puede soltar un steam sale y es interesante tenerlo, por lo menos tener uno o si tenéis dos son los objetos gratis podéis coger todos los objetos que queráis oh gracias venga vamos ahí por la mosquita por la mosquita oh una moneda si no le dio la mierda no hay nada por aquí nada por allá voy a intentar echar otra vez en la maquina esta a ver si me suelta algo bueno vale esto si me gusta más casi tiro dientes y hago un poco de daño extra eso si me convenció me ha costado caro de cojones Littlehorn hostia que este tío de dispararle así de lado es un poco uh es que me tengo que acercar mucho bueno mientras no apague el fuego me puede ayudar ahí buen sitio hostia que el diente rompe el de este automáticamente ja tonto mierda ahí no lo he hecho bien eh no ha pillado de milagro Isaac, ¿cómo puedes tirar dientes por los ojos, tío? Eso es físicamente imposible Al final acaba matándose siempre Hay comida para perro Esta es la maldición No sé si me conviene cogerla Hombre, me da daño extra cuando me peleo Ah, no, es el espíritu de la noche, vale Pues nada, me lo llevo, total Ahora soy negro Tengo un extra de flow Mola, floto y atravieso paredes Soy como... Increíble Vale, vámonos Oh, qué asquito Bueno, aquí al menos le puedo dar No le quito una mierda No le quito nada Ahí Perfecto Vámonos Estoy sin bombas Interesante Interesante giro de los acontecimientos Ahí, toma ahí, con los dientes Es que suena ahí H de ruidico, andándole con los dientes O sea, que hay tontos En plan ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hostias Aquí hay mucha gente Y todos saltan Esto no Esto parece una escuela de baile Joder Joder, cómo aguantan estos Su puta madre Ya, ya está Listo Range up Defendo La putada es que Los ojos así a la viruleno se te pasan Con el Arju a Wizard Si te da Un tiempo limitado Pero con esto no Esto te aguanta Deja joder Al menos tiro dientes Y algo compensa Si le doy para atrás Sale dientes más rápido O es solo casualidad Vámonos al tesoro Pues, ¿sabes qué te digo? Que me lo llevo Fucking miniboss Ja, no eres tan fuerte Sin crisalidad no eres nada Podéis correr Pero no podéis volar Son tan mierdas Que ni el juego Los considera bosses Cuando no tienen La protección esa Ja, too easy Joven Lo bien que iba ¿Pero qué hago? Uh Y ya está Uy, no me ha dado Y si no sé cómo Vamos a ir a curarnos Antes de seguir Voy a poner el otro Está sospechoso, eh Voy a poner una bomba Vaya que No Me ha troleado Cabrón Me ha hecho creer cosas Que no eran ciertas Vamos a entrar en la mazmorra Puede tocar algo interesante O caer en la más profunda De las derrotas Aquí nunca se sabe Dos entran Uno sale Bueno Más bien Entran seis Y sale uno En la proporción de bichos Más que nada Lo tengo que aprovechar Ah, vale Que es un enjambre De araña ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto no es justo Estos tíos son muy feos Y huelen mal Y se regeneran Que es lo peor Voy a torrear Que sean Que sean feos Que huelan mal Pero que se regeneren Es inaudito Lo odio muy fuerte Eso Vale Queda uno Menos Ahí No ¿Por qué? ¿Qué te echo yo? No me quieres Tío No me quieres Es que es muy difícil Darle así de lado No sé qué es peor Estos tíos ¿Cuánta vida tienen? Uh Me dan una pesetilla Estoy en la mierda Estoy muy en la mierda Y el corazón El tenedor No me está dando corazones Joder Negro Esto ha sido horrible Pero que mierda Ay por Dios Ay bueno Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Ahí tenéis la Seed Si queréis jugarlo En otro momento La metéis Y disfrutáis del mapa A la like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós Lo vamos a dejar más Lo vamos a dejar más Lo vamos a dejar más Y después Todas las cosas as